Radio informativo Guamantla presenta Los horóscopos con Meche Un espacio de astrología, signos zodiacales y más Escúchanos en www.guamantla.org En twitter, arroba Guamantla Y en facebook, Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla Hola amigos, que gusto y placer saludarles en este día Recuerden, soy tu amiga y consejera espiritual Mercedes Y estoy muy contenta de que me puedas acompañar en este segmento Que en este es tu programa y está hecho con mucho cariño para ti Y desde este momento vamos a entrar en órbita Hoy tendremos cosas muy interesantes como secretos de belleza Para cada signo zodiacal Hablaremos de lo que son algunos significados de los sueños Tendremos los horóscopos del día de hoy Y algunas recetas También los invito a que adquieran su periódico impreso Guamantla.org Todos los martes y los viernes Siempre con la mejor información Solo por 5 pesitos Así es, adquieran este periódico en sus puestos de revistas Y siempre van a estar con la mejor información También descarguen la aplicación de Guamantla.org Esto es para Android y iPhone Síganos a través de las redes sociales Como lo es Facebook Guamantla.org Por Twitter Arroba Guamantla Tenemos también un número para saludos Fotodenuncias Comentarios y sugerencias Que es el 241-137-2697 Visítanos en la web Por Spray Por Cablecom Todos los días A partir de las 8 de la noche Por el Canal 9 Y por YouTube Como Guamantla.tv Bien amigos Hoy vamos a hablar de algo muy interesante Y siempre queremos estar bellos y bellas ¿Verdad que sí? Bueno pues hoy les voy a hablar de unos consejos de belleza Para cada signo del Zodíaco Si quieres estar a la moda Pero sin dejar de lado tu personalidad Puedes utilizar colores especiales Prendas y también fragancias Que vayan a tono con tu signo del Zodíaco Si nunca lo habías pensado Te voy a dar algunos consejos de belleza Para que conozcas aún más Y puedas lucir todo tu esplendor Tu luz propia Toda tu belleza Aries Puedes elegir un color como el rojo Para vestirte Ya que coincide con tu ardiente personalidad Los sombreros de cualquier tipo Te sientan elegantes Y puedes sumarlos también Que crees a tu atuendo Asimismo El rojo coincide con el carácter energético Y activo de tu signo De modo que también puede usarse En sombras para los ojos Viles o rubor Tauro Las taurinas poseen una belleza sensual Que no necesita demasiados retoques Pero sin embargo Se aconseja una base beige cálida Y utilizar siempre cremas hidratantes Los perfumes fuertes Y combinar creativamente tus prendas Para el maquillaje Los colores violeta y amarillo Le darán energía a tu luz Y a tu mirada Relacionado La moda también Es algo que va muy bien Para tu signo Cáncer Tus colores personales Se relacionan con la luna Y son el color perla Plata y blanco mate Además la ropa Que te va muy bien Con tu personalidad Es la pegadita Eres extremadamente femenina Y debes demostrarlo Con un agradable perfume Puedes ser de rosas O de jazmines Leo Necesitas demostrar Que eres un signo de fuego Poderoso y valiente Por eso Los tonos como el naranja Y el rojo Son los mejores amigos De tu mirada Ya que reflejan Poder y grandeza En cuanto a tu look Un vestido Con espalda descubierta ¿Qué crees? Puede resultar Super encantador Virgo Posees una belleza Elegante y discreta Por ello Debes de cuidar muy bien Tu forma de vestir En los ojos Puedes usar sombras En tonos suaves Durante el día Y por la noche Puedes elegir colores Más fuertes También los puedes combinar Con un delineador negro Y una máscara De pestaña oscura Si tienes una cita Elige un perfume Con esencia de rosas Que es el que más Te va a favorecer Libra Caracterizada por tu singularidad Y creatividad Armonizas muy bien Con los colores Como el rosa El amarillo Y agua marina Estos colores Reflejan tu naturaleza Puedes utilizar accesorios Descriptivos Y elementos Específicos En cuanto a las fragancias Las secas Y penetrantes Son tu fuerte Te gusta ir arreglada Y eso hace Que independientemente De tu belleza Nunca pases Desapercibida Ahora vamos Con el turno De nuestras amigas De Scorpion Sensual Y enigmática Sabes utilizar Los artificios De la belleza A tu favor Por esta razón Nunca llamarás La atención Por ir mal vestida O maquillada Los tonos Ahí te van Es ideal Que utilices Colores claros Especialmente Enacarados En cuanto a tus uñas Puedes elegir Colores como El champán Blanco Plata O rosa frío Es tu turno Sagitario La belleza natural Que tu Irradias Es muy fuerte Sin embargo No desconoces De maquillajes Y trucos De belleza En los ojos Puedes usar Sombras De rápida Aplicación Con base Acuosa Los colores Blanco Gris Verde O azul Combinados Con delineador Café Darán profundidad A tu mirada Capricornio Si eres Capricornio Debes poner Especial atención A tus piernas Usa pantalones Ajustados Faldas Cortas Y botas Para acentuar Tu figura Al ser Signo De tierra Prefiere Las sombras Que son De color Marrón Para que Creas Tú Vas a crear Un look Más impactante Y sobre todo Que crees Más natural Posees Una elegancia Innata Que puedes Reforzar Con tu ropa Y también Tu maquillaje Es tu turno Acuario Tienes una belleza Excitante Y fuera de lo común Incluso Muchas veces Puedes constar Distinguir Si es Atractivo Verdadero O el reflejo De tu personalidad Lo que tanto Te gusta De ti Estarás Acorde Con tu signo Si usas Maquillajes Beige Cálidos Sutiles Y ligeros Los ojos Son uno De tus puntos Fuertes Y puedes Resaltarlos Con sombras Sorprendentes Sobre todo En tonos Azules Lilas Y verdes En cuanto A perfumes Las flores Exóticas Armonizan Con tu personalidad ¿Qué te parece? Y vamos Ahora Con nuestras Amigas Nacidas Bajo el signo De Pisces Tu foco Principal Está en los pies De modo Que debes Prestar atención Al calzado Acentúa tus ojos Con delineadores Y sombras De brillo Pinta tus uñas Con un color rosa Suave O un dorado Perlado Esto Realzará La belleza De las manos Uno de tus mayores Atractivos ¿Qué les parece amigos? Muy interesante El tema De la belleza Dentro de lo que es Cada signo zodiacal ¿No creen? Y qué bueno Es saberlo Porque de ahí Podemos sacar Mucho más provecho En todo lo que hagamos ¿No creen? Bien amigos Ahora vamos A pasar A algo Muy interesante Y esto es Vamos a ver Cómo contactar A lo que es Tu ángel De la guarda ¿Qué te parece? En programas anteriores Nosotros hemos Hablado de todo A esta situación Pero ¿Cuál es el ángel Que te protege? Sin duda Es la pregunta Que te haces Con más frecuencia Durante Durante tu vida Pero la más importante Es señalar Que los ángeles Existen Son seres Que gracias A su inteligencia Sensibilidad Sabiduría Y sobre todo Comprensión Se encuentran Siempre Junto a nosotros Para que en cualquier Momento En que ¿Qué crees? Nos encuentremos Solos O en dificultades Podamos contar Con su gran ayuda Estos seres Viven en la presencia De Dios Cuando están presentes En nuestra conciencia Humana Nos inspira A contactar La esencia De todo lo que existe Y también así A no olvidar Nuestro origen Espiritual Lo que nos ayuda A ser claros Verdaderos Y también Hacer unos propósitos Bien firmes En la vida Así es amigos Los ángeles Siempre acuden Para ayudarnos A disolver Los conceptos Que a veces Están cristalizados O que nos impiden Entrar en contacto Con la fuente De la sabiduría La tarea Que les ha sido Encomendada A estos seres Es cambiar el curso De los intereses Humanos Que todavía Siguen las oraciones Del pensamiento Y de la acción Concentrado Sobre todo En el amor Y ese amor Ha sido canalizado A través de todos Los seres humanos Cuya conciencia Está abierta Para vivir Con los ángeles Un compartir Tanto interior Que si lo buscas Cada vez Se portará Más natural La verdadera Comunicación Que existe Entre nosotros Y los ángeles Es por medio Que creen De nuestro corazón Capacidad Que tenemos presente Cada momento De nuestra vida Los ángeles Buscan una entrada En nuestra conciencia A través de nuestros Pensamientos Y también sueños Es hora De que les abras La puerta Así es No solo busques Saber quien te protege Sino que mejor Busca el contacto Físico E intelectual Con aquel ser Que te ha sido Designado Desde el primer Día de tu vida Así nosotros Iremos dándote Métodos Todo lo que es Para acercarte A él Y ver Cuál es la situación Cuál es el que te protege Con cuál Es el que Diosito Te mandó Desde el momento De tu nacimiento ¿Qué te parece? Muy bien Y el mundo De los ángeles Es el siguiente Como ya hemos mencionado Antes Los ángeles Son espíritu Por lo tanto Carecen de un cuerpo Físico Como el nuestro De tal forma Que habitan En un mundo Diferente Al de nosotros Así De esta manera Entendemos Que viven En un plano Donde no solo Habitan Los seres Finados Sino que también Es el mundo De otros seres Que no tienen Materia Este es conocido Como el mundo Espiritual Es decir El mundo O plano Inmaterial ¿Qué les parece? Así es ¿Quién rige El mundo espiritual? Ustedes se preguntarán Bueno El mundo espiritual Es regido Por la energía Más grande Que existe En el cosmos Esta energía Es visualizada Y adoptada Con el Dios Que cada religión Y creencia Tiene Así es Por ejemplo Buda En el budismo Dios En el cristianismo Alá En el islam Esto es solo Por mencionar Algunas Por revelación Divina Sabemos que los ángeles Existen Y tanto en las páginas De la biblia Antiguo Y nuevo testamento Como en las del libro Del islam Que nos hablan De muchas apariciones Y acciones Los ángeles Son mensajeros De dios Que no se nos olvide Amigos y amigas Seres llenos De poder Que tienen Inteligencia Y libre voluntad Son substancias Espirituales O sea Espíritus Que carecen De cuerpo Y son bienaventurados Por estar gozando De la gracia De Dios En el cielo El mundo espiritual Es dividido Según las leyes De Dios Unos para hacer El bien Y otros Para llevar Consigo El mal De este modo Encontramos A los seres De luz Y también A veces A los que son Ya del bajo Astral Que son Los demonios Los seres De luz Mira Aquí encontramos Desde las personas Que murieron Los que aún No han nacido Los ángeles Querubines Serafines Arcángeles Y demás Habiendo una Diferencia Entre ellos Todos aquellos Seres que murieron O que aún No han nacido Se distinguen Debido a que Su energía No tiene color ¿Sabían ustedes Eso? Siendo esta Blanca Y de todos Aquellos seres Que tienen Un rango Más alto Su energía Es percibida De color Los demonios Es el color De luz O energía Ese es rojo Entre más Poder E influencias Tenga un demonio Su luz Será cada vez Más roja Pero estos Sabemos Que son los Del bajo Astral Por el contrario Todas las categorías De ángeles Tienen un color Diferente Sin embargo Estos van Cambiando Los arcángeles Son los ángeles De mayor rango Con mayor luz Y energía La luz Del arcángel San Miguel Será de color Azul fuerte La del arcángel San Gabriel De color verde Y así Sucesivamente Van adquiriendo Un color Distinto Pero como Lo mencionamos Los ángeles Se dividen En primera Triada Segunda Triada Y tercera Triada Los cuales A su vez Se dividen En jerarquías Y aquí Te voy a decir Quienes son Los de la Primera triada Son los Serafines Querubines Y los tronos Serafines Son los ángeles Que se encuentran En el más alto Plano celestial Los que están Más cerca De Dios Su misión Es la de Alabar Y cantar Glorias al Señor Engrandeciendo El amor Universal Que hermoso Verdad Amigos Los querubines Son los guardianes De las obras De Dios Sus templos Y los caminos Que conducen A una evolución Espiritual Y engrandecimiento De la conciencia También Tienen el don Del discernimiento Y expanden La luz espiritual Por todo el cosmos Los tronos Estas entidades Están relacionadas Con las acciones De los hombres Son seres Que antiguamente Eran llamados Espíritus De las estrellas Llevan un registro De las acciones En todos los tiempos O karmas Así es Son también Los constructores Del orden Universal La segunda triada Son dominaciones Virtudes Y potestades Las dominaciones Son los ángeles Que se encuentran Entre el límite Del lo infinito Con lo finito Rigen dominios De conciencia Expandida Que es posible Que es imposible De pasar Solo Los tronos Lo han pasado El resto Accederá Cuando Dios Los llame Nuevamente A su seno Las virtudes Se encuentran En la más alta Luz De los esotéricos Ellos ayudan A la plasmación Y concreción De las aspiraciones Humanas Aportan Prodigios Que reclaman Las religiones Las potestades Ellos son Los que cuidan Los planetas Los órdenes Cósmicos Y el balance Entre la materia Y el espíritu Su misión Es la de cuidar Del reino de Dios En cada uno De sus aspectos Pueden Como todos Los seres Con libre Albedrío Hacer uso De su discernimiento Para tomar partido Por un camino U otro Y la tercer triada Aquí vemos A los principiados A los arcángeles Y a los ángeles Los principiados Son los conductores De enormes grupos De personas A través de la historia Razas Naciones Reinos Países Ellos vigilan De cerca Las acciones De los gobernantes Reyes Y jefes espirituales De los hombres Arcángeles Son los seres Espirituales De mayor poder Que guían A grandes grupos De personas Y también A ejércitos Tienen a su cargo La responsabilidad De cuidar El orden En los cuatro Puntos Cardinales Son los jefes De las entidades Que estén A sus órdenes Y que trabajan Constantemente Para cumplir La palabra Y el orden De Dios Según la tradición Hebrea Son siete Los arcángeles Principales Que es Miguel Gabriel Rafael Uriel Zedquiel Anael El séptimo Está desierto Debido a la revelación En los cielos Y los ángeles Son los mensajeros De Dios Ellos respetan El orden Jerárquico Que de no cumplirlo Que creen Pueden ser castigados Al igual que las almas Encarnadas Los ángeles Son colaboradores Y auxiliares De los seres humanos Están A sus órdenes Su misión Es la de alcanzar Los favores Y peticiones Así como también De proteger A los que necesitan Una ayuda Para el bien De su alma Los ángeles Están en todas partes Queridos amigos Y amigas No pueden mostrarse Por propia voluntad Ante las personas Si éstas No lo solicitan Se nutren De la energía Del amor Y de la más alta luz Que produce La conciencia humana En el camino Hacia la evolución ¿Qué les parece? ¿Verdad? Que es algo muy hermoso Queridos amigos Y amigas Y realmente Nosotros Nacemos con uno Ya Dios Nuestro Señor Nos da El que nos corresponde Por eso siempre Cuando a nuestros hijos O a los familiares Que ustedes Ustedes quieran proteger Siempre Se debe de rezar Decir la oración Que es la más conocida La de Ángel de mi guarda Mi dulce compañía No me desampares Ni de noche Ni de día Así es Y muchas veces Hay que enseñarles A nuestros pequeñitos Que tenemos en casa Realmente Cómo Hay que Rezar Y cómo Dirigirse Hacia ese ángel Porque Muchas veces Y esto lo iremos Viendo en el transcurso De esta semana Ya en anteriores Programas Hemos hablado De ello De que cada Signo zodiacal Le pertenece Un ángel Pero Muchas veces También Si por alguna cosa Tú lo ignorabas O no sabías Con el hecho De decir Nombrar al ángel De la guarda Llega el que te Corresponde También ¿Sabían ustedes Que nuestro ángel A la hora De la muerte Está ahí? Sí amigos Es difícil Tocar este punto Pero es muy interesante Porque los ángeles Nos acompañan En el transcurso De toda nuestra vida E incluso Hasta el último momento La muerte En estos instantes Que se da Por ejemplo Cuando ya está Uno En ellos Está junto a nosotros Para darnos Fuerza En ese paso De una dimensión A otra Así es La presencia De los ángeles Y de los ya difuntos Las personas Que han muerto Por ejemplo Algún familiar Del que va A morir Por decirlo Si alguien murió Y el abuelito O la mamá Se fue antes O la abuelita De estos seres Se refiere Junto a su lecho Y en el momento De la muerte Ha sido registrada A lo largo De la historia Así es que Fíjense que A veces da consuelo Saber que Cuando llegue Ese momento Verdad Que nadie sabe Porque eso Solo Dios Lo dictamina Y cuando Él nos llama No hay vuelta De hoja Pero que hermoso Es saber que Ahí vamos a poder Ver a nuestros Familiares Que tal vez Se fueron en un momento Que nosotros Como seres humanos No estábamos preparados Y que decíamos Que se queden Más tiempo Que hermoso Eso es un consuelo ¿No? Y saber que También está Uno de los ángeles Que fue el que Te cuidó El ángel Que está presente Cuando una persona Muere Es el mensajero Divino Que conduce A las almas En la transición A la muerte Ayuda En el proceso De la desintegración De formas Viejas Para manifestación En el plano físico Estos grandes seres Se presentan Para dar paz Y tranquilidad A los que ya Se alejan Del mundo material Fíjense que En algunas ocasiones Un ángel Puede anunciarnos La muerte Ya sea de uno mismo O también De otra persona Y estos avisos Suelen ser Por medio De los sueños Así es Así es Muchas veces Dan el aviso Como un sueño Premonitorio De que alguien Va a fallecer O uno mismo Otra forma De avisar Es por medio De toquidos Que pueden ser En una ventana O puerta Así es Increíble Amigos Pero son tres Toquidos Los que dan Y muchas veces Ya es en la noche En la tarde Pero ustedes Van Se asoman Y no hay nada Pero estos son Los ángeles Que están avisando Algunas personas Que creen Les botan Piedras Y se escuchan Las piedras Como caen Y en todos Los casos De personas Que lo han Vivido O constatado Son tres Toquidos O les botan Tres piedritas Nadie puede Ni el ser Más querido Ni el amigo Más íntimo Nos podrá Acompañar En esta Extraordinaria Experiencia Que es la muerte Del cuerpo físico Así es Muchas veces Nosotros Nos quedamos Así como que Híjole Por decirlo Mi papá Mi abuelita Se fue Y pobrecita O pobrecito Le daba miedo Caminar solo Pero nadie Los puede Acompañar Eso De verdad Es algo Ya marcado Por Dios Nuestro Señor Y así es El camino Se dice Que cuando Ellos Tanto Fallecen Este ángel No se separa De ellos Ni el familiar Muchas veces Ellos los van Conduciendo Hasta donde Les es permitido Para que puedan Avanzar Comentan Cuentan Verdad Porque nadie Ha podido Regresar De esto De este Plan de la muerte Que muchas veces Hay dos caminos Que uno Está infestado De espinas Un camino Muy difícil Muy duro Y hay otro De puras flores Pero que si las personas Escogen el de flores Después ya no pueden Pasar hacia donde van Tienen complicaciones Que el que deben De escoger Es el de espinas Y se dice Que también Cuando nosotros Tenemos animalitos Perritos En este caso Son perros Los gatos No entran En esta En estos comentarios En estas historias Que muchas veces Ya Por ejemplo Tú desde niño Tuviste un perrito Y lo quisiste Es mucho Murió de viejito Murió de enfermedad Pero fue algo Que tú quisiste Es mucho Pues cuando a uno Le toca morir Que creen Ahí nos están esperando Se dice que es un río Muy largo Y que pues No lo puede uno Pasar solo Pero que en este caso Cuando nuestros Nuestras mascotas Y que fuimos buenos O buenas con ellos Nos salen al paso Nos reciben Les da gusto vernos Y nos ayudan A atravesar Por esta travesía Para llegar A nuestro destino En el más allá Por eso amigos Y amigas Hay que ser muy humanos Con los animalitos Muchas veces No sabemos Si esto sea cierto Si no Ustedes tienen La última palabra Dentro de cada criterio Es muy respetable Ver tanto creencias Como opiniones Pero en este caso Imagínense ustedes Que si fuimos malos Con un animalito Y nadie nos va a pasar ahí Aparte Siempre son seres vivos Y todo animalito Mascota Merece un respeto Tienen el derecho A vivir De alguna u otra forma No creen Pero Cuando ustedes Necesiten el consuelo Para resistir La pena De alguien Muy querido Que ha partido Que creen Se reza Esta oración Hagan de cuenta Que si todavía Nosotros no nos tocó Pero algún familiar Está en ese proceso Deben de rezar Esta oración Que es muy hermosa Y que dice Lo siguiente Oh ángel mío Ángel del amor Ayúdame a entender Que esto es La voluntad De Dios Dame la fuerza Necesaria Para aliviar Estos momentos De tristeza Alumbra mi camino Con tu luz Ángel sanador divino Sana nuestras heridas Cura nuestro corazón Y aleja De nosotros El dolor Ángel del consuelo Dame fuerzas Para seguir viviendo Sin la presencia De mi ser querido Y se menciona Tanto la El nombre Como el parentesco Que ustedes Hayan tenido Y se dice Amén ¿Qué les parece? Esto es solo una parte Queridos amigos De lo que hoy Les quise compartir Respecto a lo que son Los ángeles En nuestras vidas Y así Iremos poco a poquito En programas Ir viendo Qué es lo que simboliza Cuál es tu ángel Cómo puedes contactarlo Así es Bueno amigos También los invito A que adquieran Su periódico impreso Guamantla.org Que sale todos los martes Y los viernes Siempre con la mejor Información Para ustedes Descarguen la aplicación De Guamantla.org Esto es para Android y iPhone Síganos a través De las redes sociales Como lo es Facebook Guamantla.org Por Twitter Arroba Guamantla Tenemos un número Para sus Fotodenuncias Comentarios Sugerencias Saludos Que es el 241-137-2697 Teléfono aquí en el estudio El 247-102-4984 Visítanos en la web Por Spray Por Cablecom Todos los días A partir de las 8 de la noche Por el canal 9 Y por YouTube Como Guamantla.tv Ahora vamos a dar paso Amigos y amigas Algo muy interesante Que son Los horóscopos De este día ¿Qué te parece? Y empezamos contigo Amigo de Aries En este día Estarás saliendo De un problema familiar Muy fuerte Cosas que desde el pasado No se habían podido arreglar Ya ha sido Poco a poquito Escalando También dentro De lo económico Pero hay un poquito De tristeza En ti Esto puede ser Porque las cosas No te han resultado También porque Has esperado Y no se te da Todo lo que tú Quieres solucionar Pero ¿Qué crees? El día de hoy Ya te pinta Diferente Los planetas Que están acabándose De acomodar Y el equinoccio Que estamos viviendo Ya por lo de verano Traerán muchos beneficios A tu vida Pero quita esa tristeza Sonríe Reza Ten mucha fe Porque esto solo es temporal Ya vimos acá Que vas a tener Un gran futuro Sobre todo Hoy solucionas Ese problema Hay dos personas Que te van a apoyar Mucho Es un hombre morenito Y un hombre apiñonado Estos van a estar Muy cerca de ti Para solucionar Toda esta situación Muy bien amigos Toca el turno A nuestros amigos De Tauro Un poquito también De melancolía Pero esto Se ha debido A discusiones Que estás teniendo En el hogar Que puede ser Con familiares O con tu pareja Debes de dejar Que las cosas Se calmen Para tomar otra vez El mismo cauce No te desesperes Fíjate que Hay algo muy positivo Se te ve como algo nuevo Un negocio Plan de estudio O a nivel profesional Me marca en esquina No sé Qué dirección sea Pero me marca Que es en esquina Tú ya habías pensado De recurrir a esta ayuda O esta nueva Por decirlo así Idea De un negocio Algo que quieras emprender Pero te marca Mucho una esquina Va a ser muy bueno Y hazlo de ya Inclusive Vas a poder Tener otras situaciones Dentro de lo familiar Recuerda que Después de cada tempestad Y en la calma Ya la serenidad En este caso Debes de estar Más tranquilo También el estrés Puede hacerte Jugadas un poquito Rudas En tu salud Por eso es muy importante Que tomes las cosas Con calma Géminis Vas a tener un triunfo Muy grande Salen dos cosas Amor Y dinero Muy bien La salud Un poquito En altibajos Pero nada más Va a ser Hoy y mañana Ya después Te veo Completamente Restablecida O restablecido Y también Hay un hombre Morenito Que te quiere Proponer algo Pero esto es Fuera de aquí O de donde Tú radiques En este caso De la ciudad De donde tú estés Es otra ciudad Lejana Debes de tomar Las cosas Con calma Ve los pros Y los contra Porque luego Que creen Queridos amigos Y amigas Nos emocionamos Decimos que sí Pero Hay que ver Muchas cosas Si realmente Es algo Que te va a dejar Tanto profesional Emocionalmente Y económicamente Algo más grande Si no Mejor espérate Puedes ir Pero nada más De visita Cáncer Con nuevas situaciones Tu corazón Empieza a tener Vuelcos muy fuertes Porque vas a tener Que tomar decisiones Cosas inesperadas Te van a estar Ya te están sucediendo Y todavía te falta Van a seguir sucediendo En el transcurso De esta semana Principalmente El día de hoy Por la tarde o noche Hay personas nuevas Que se te acercan Pero no es el momento Para que tomes decisiones Los que están solteros O solteras Deben de esperar Todavía más tiempo Los que tienen pareja Deben de tener Así como que en cuenta Cuando se conocieron Si realmente Si vale la pena Seguir la relación Luchar por ella Aguantar ciertas situaciones O disgustos Si sus respuestas Son sí Entonces Háblenlo Aclárenlo Y verán Que tendrán Felices resultados En el dinero Van muy bien Solo que todavía Hay que hacer Pequeños ajustes Ahora vamos contigo Leo Resolviendo cosas Familiares Principalmente Y cosas Sobre el hogar Posiblemente Quieras hacer Unos cambios Adquirir algo Para tu casa Arreglarla Esto es De verdad Indispensable Que ya sea Que hoy Lo empieces Ahí Ahora sí Que a poner Ahí en tu idea O bien Ya lo concretes Porque realmente Se tiene que ver Sobre algo De una casa Si quisieras Cambiar de ella También hay que ver Los pros Y los contras Pero Una mujer Apiñonada Te va a ayudar A resolver El enigma Así es que Sigue sus consejos Y sobre todo Si tú quieres Dependiendo De lo que sea Escucharla Mira que la mente Te va a ayudar Mucho Abrirla Y vas a poder Tomar la decisión Conveniente El dinero Estable Felicidades Para ti Virgo Dentro de la situación Amorosa Los que ya tienen Pareja Hay como que Ciertos Sobresaltos Todavía no están En la plenitud Total En las delicias Del amor Pero esto Todavía sí se ve Hasta que finalice El mes Ya después Estarán ustedes Disfrutando Algo más Apapachador Más bonito Y más romántico Mientras Todavía está En sub y baja Sobre todo Por cuestiones De tiempo Los que están Solteros Había llegado Una opción Pero de la nada Que creen Llega otra Entonces Si los va a poner A dudar Ustedes vean Siempre en la pareja Amigos y amigas Que sea fin A ustedes Que tenga Afinidad Que siempre Por ejemplo Les guste La misma canción Eso es buen Síntoma Van por buen Camino Que muchas veces Empieza Un seminoviazgo Y es Corto Pero ya hay Muchas discusiones Hay que ver Si en verdad Están ustedes Dispuestos A seguir Toda una vida Así Pero Sobre todo No tomen Decisiones Así tan drásticas Y fríamente Hay que pensarlas Bien En el dinero Habrá situaciones De sube y baja Esto es Realmente Temporal Pero Dale prioridad A todo lo que son Deudas Eso es lo que Debes de hacer Para que ya tengas Un camino bien firme Porque Ha pasado En tu signo Que ya ahí la llevas No Pero una que otra Deuda O gasto Inesperado Pero si son deudas Te hacen que Hagas esto Entonces Trata de darles Prioridad Y verás que Todo va a ser Más fácil Para ti Libra Dudando de qué hacer Disgustos Enojos Pero también Tus pensamientos Hablan Muy bien de ti Fíjate que Dentro de lo que Tú quieras hacer La vida está En tus manos Definitivamente Y gracias a Dios Tienes dos ángeles Que te van a cuidar Siempre Y te van a guiar Qué es lo que Debes de hacer Uno que es el que Intercede por ti Ante Dios Nuestro Señor El otro es un ser Un familiar Que ya falleció Y que te quiso Mucho en vida Entonces Puedes sentirte Protegido Y contento O contenta En este caso Porque nunca Te van a dejar De un modo U otro Si no soportas A personas Que te están Haciendo la vida Imposible Ignóralas Y verás Cómo será mejor Sobre todo Personas Familiares Muy bien Vamos contigo Scorpion Una etapa Difícil en la que Hay que pensar Sobre la economía También Es algo bueno Que tú tienes Por ahí Unas bajo la manga Tienes cosas Bien positivas Tu fe Que sobre todo Es enorme Estás por realizar Un evento O participar En un evento Muy grande Que todo va a salir Bien bonito Y hermoso Cuida La salud De uno De tus hijos O hijas En este caso Los que ya tengan Pequeños Los que no Está el ave picuda Dando vueltas Por ahí Y puede haber sorpresas De bebés ¿Qué les parece? En el dinero Hay que ajustar Todavía un poquito Más Mientras se sabe Cuál es la decisión Que vas a tomar Tanto tú Un familiar O tu pareja Ahora vamos Contigo Sagitario Estás en pleno romance Bueno Ahora sí Les ganó Todos los signos Del zodíaco Nuestros queridos Y amigas De Sagitario Porque se les vio Un gran cariño A flor de piel Todo muy armonizado Ya salieron De una etapa difícil Porque los otros días También estuvieron Increíbles Pero gracias a Dios Ya entraron A una etapa A un nuevo ciclo En el cual Hay mucha luz Mucha perseverancia Y sobre todo Armonía Ahora sí Que como el rey Midas Todo lo que tocaba Lo convertí en oro Tú El día de hoy Todo lo que hagas Concretes O realices Va a ser Con un toque De armonía Y de paz Muchas felicidades Sagitario Ya te tocaba Ahora vamos Contigo Capricornio Ciertos problemas En el área Laboral Profesional O de estudio También En dinero Fíjate que hay por ahí Ciertas energías Que no te están dejando Avanzar Envidia Sobre todo Por el amor Las personas Que ya tienen pareja Las que no Tienen que también Tener cuidado Porque ese amor No ha llegado Por algo energético Muchas veces Dice uno Ya esperé Y esperé Y nada que llega Pero recordemos Que siempre A veces No sucede Porque todavía No es nuestro momento Pero en el caso De ustedes Capricornio No está por demás Aparte de que No han sido Los tiempos Hacerse algo Energético Limpiarse Hacerse baños De hierbas Protegerse Verán como Su energía La recobran Es como si cargaran Su pila espiritual Y van a estar Con cosas Más favorables Siempre hay que Ser muy positivos Verle A todo lo malo Lo bueno En este caso Tu entusiasmo No debe de decaer Para no dejar entrar Cosas negativas A tu espacio Acuario Vas a tener Por sorpresa Un viaje Pero sale Un viaje Tranquilo Feliz Todavía debes De cuidar Ciertos aspectos De la salud Tanto tuya Como la de tus seres Queridos Pero es un viaje Bueno Que te va a dejar Mucha tranquilidad Desde cuando Ya querías Realizar un viaje Así Pero no se Había podido Dar la oportunidad Con esto No quiero decir Que sea exactamente El día de hoy Pero que si se va A concretar Para un futuro No muy lejano También Fuera de lo que es Viaje Personas de fuera Van a hacer Negociaciones Contigo Muy importantes Solo Que todavía Hay que esperar Un poquito Estarás Recuperándote De todo A todo En gastos Energías Y situaciones Económicas Pero ya tienes Ahí Algo muy Bueno Y que va a servir De mucho Felicidades Acuario Son personas Maravillosas Así que si algo Se proponen Lo consiguen Porque lo consiguen ¿Qué les parece? Ahora vamos con ustedes Amigos de Pisces Estamos viendo en su camino Una etapa tranquila Hasta cierto punto Los que ya tienen pareja Tienen muy buena opción De concretar Y reafirmar Lazos amorosos Madurez Sería sobre todo En pareja Los que están solteros Están a punto De encontrar A su media naranja Y esto va a ser De verdad increíble Porque la espera Fue muy grande Han pasado Por etapas De sufrimiento Pero la compensación Es enorme Y será Ya para toda La vida En la salud También hay que cuidar Ciertos detalles No confiarse Porque los climas Están de verdad Increíbles Muy extremos Y sobre todo Que a ti te hace daño Una de estas etapas El planeta Marte Ya por fin sale El día de hoy De tu signo Por lo que Tú ya vas a estar Teniendo Más armonía Recordemos Que el planeta Marte Es rojo Es Su color Y es de guerra Entonces Siempre que Entra Algún signo Zodiacal Le ocasiona Ciertos Altibajos Sobre todo Pleitos O pequeños Problemas Muy bien Hay envidias Pero en este caso Te van a beneficiar Mucho Porque ¿Qué crees? Van a hablar De ti Y esto Le vas a sacar Un buen provecho Las enemistades Nos sospechan Y por aquí Se imaginan Que te van a hacer Un bien Fíjense Fíjense Que esto Queridos Amigos Y amigas Es muy Especial Porque casi Todas las veces Nos pasa A perjudicar ¿A poco no amigo? Siempre Nos pasan A perjudicar Este tipo De energías Y muchas veces Desestabilizan Tu vida Emocional Y también Puede ser Espiritual Pero En este caso A ti Te va a traer Beneficios Si llegaras A querer Probar tu suerte Y en otros aspectos Te voy a dar Tu número De la suerte Que es el 517 Muy bien amigos Han hablado Los astros Aquí y ahora Y te han dado Mensajes De suma importancia En los cuales Tú puedes hacer Cosas maravillosas Y cambiar También son De prevención ¿Qué les parece Amigos y amigas? Muy bien Ahora vamos A dar paso A algo muy importante Que es el significado De algunos sueños Así es Vamos a ver Qué significa Soñar con frío Soñar con frío Intenso Es un augurio De que se tendrá La visita De un personaje Muy elevado Y de que En esta situación Vas a tener Un provecho Inesperado Ahora vamos Con lo contrario Vamos a ver Qué significa Soñar fuego Este sueño Significa Peligro Ver un fuego Moderado En el hogar Augura Buena salud Si el fuego Es intenso Y con mucho humo Anuncia Cólera Y disputas Problemas Que vienen De la parte Que tú veas El humo Anuncia También El fuego Apagado Indica Pobreza Y necesidades O deudas Que estás Por adquirir Vamos a ver Qué significa Soñar Que tú Galopas Si se galopa Sobre un caballo Negro y hermoso Es indicio De que se librará De un peligro Si es blanco Está significando Placeres fáciles Pero que te pueden Ocasionar Grandes problemas En el futuro ¿Qué te parece? Muy bien Ahora vamos a ver Qué significa Soñar Con un ganso Si es uno O varios gansos El sueño Te está Augurando Que se recibirán Visitas De gente Que a veces No te va a dejar Nada positivo Y que solo Te traen problemas Y que te envidian Así es que Mucho ojo Soñar con un gato Indica traición De parientes Sobre todo Envidiosos Ser el causante Por la muerte De un gato Significa Prisión Y muerte Para el enemigo Que quiere hacerte daño Ver varios gatos Indica Que se deben Tomar precauciones Con los socios Sobre todo De un negocio Que ya tienes Hecho O realizado Que estás Por iniciar ¿Qué te parece? Ahora vamos a ver Qué significa Soñar Con lagartijas ¿Sabías Que las lagartijas Siempre son De indicio Indicio De acechanza Trampas E infortunios Y que esto Es ocasionado Por enemigos Que tú puedes Ya así como que Medio visualizar O presientes Que esos pueden ser Y si sueñas esto Tienes que tomar Precauciones Extremas ¿Qué te parece? Soñar con un murciélago Son indicios De que se tendrán Grandes aflicciones Ver varios murciélagos Indica peligro Para familiares Sobre todo En la salud ¿Qué te parece? Y ahora vamos a ver Qué significa Soñar con tierra Si la tierra Es negra Simboliza Tristeza Y melancolía Y finalizamos Este segmento Del significado De los sueños ¿Qué significa Soñar con tinieblas? O neblina Esto indica Señal de que Se padecerán Enfermedades Inesperadas Y que debes De tomar Precauciones A tiempo ¿Qué les parece amigos? Estos fueron Algunos significados De los sueños Del día de hoy Los invito A que adquieran Su periódico Impreso Guamantla.org Todos los martes Y los viernes Siempre con la mejor Información Para ustedes Solo por 5 pesitos Descarguen la aplicación Guamantla.org Esto es para Android y iPhone Síganos a través De las redes sociales Como lo es Facebook Guamantla.org Por Twitter Arroba Guamantla Tenemos el teléfono Aquí en el estudio Que es el 247-102-4984 También hay uno Para tus fotodenuncias Saludos Comentarios Sugerencias Que es el 241-137-2697 Visítanos en la web Por Spray Por Cablecom Todos los días A partir de lunes A viernes A las 8 de la noche Por el canal 9 No dejes de vernos Y por YouTube Como Guamantla.tv Amigos El tiempo Se nos ha terminado Agradezco Su valiosa presencia Pero los invito A que el día de mañana Me acompañen En otro programa Más En donde ¿Qué creen? Vamos a entrar En órbita Con cosas muy interesantes Para ustedes Que tengan Un excelente día Un excelente tarde Muchas gracias Hasta mañana Radioinformativo Guamantla La radio hablada Del pueblo mágico De Guamantla Transmitiendo Desde Juárez Norte Número 215 Interior 13 A través de la frecuencia Digital de Guamantla.org Línea telefónica 241-137-2697 Una nueva alternativa En radio virtual En Avícola Arellanos Tenemos el mejor sazón En pollos De toda la región Peso exacto Tamaño Sabor Y color Viva una experiencia única Sirviendo en tu mesa A través del mejor servicio Calidad Y sabor tradicional Porque nuestra visión Es ser el complejo Avícola Líder en Guamantla Reconocido por su alto nivel De competencia Rentabilidad E innovación En Avícola Arellanos Mantenemos la misma calidad Y frescura En nuestros productos Lo que nos hace ser los preferidos Para los consumidores Nos encontramos ubicados En Morelos Oriente Número 22 Exterior del Mercado Municipal En Allende Norte Número 119 En Galeana Poniente Número 200 Y en Hidalgo Poniente Número 315B También contamos con la venta Al mayoreo Y al menudeo Llámanos al 472-6006 Avícola Arellanos Pollería y Rosticería Los mejores Radioinformativo Guamantla presenta Problemas de Mamá Con la licenciada Blanca Ivonne Rosales Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter Arroba Guamantla Y en Facebook Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla En Restaurant Bar El convite Disfruta de los mejores platillos Con el auténtico sazón Que nos caracteriza Y que al probar Te encantará Come delicioso En el mejor lugar De Guamantla Con el menú del día Y a la carta Que tenemos para ti De lunes a viernes Sábados y domingos Disfruta de los antojitos mexicanos A partir de las 8 de la mañana Nos encontramos ubicados En Boulevard Luis Donaldo Colosio Número 115 En Colonia Santa María Yancu y Tlalpan Frente al Toro Llámanos al 247-472-6544 Restaurant Bar El convite Un festejo al paladar Cirujano Dentista Manuel Neblina Ramos Certificado por el Colegio de Estomatología Del Estado de Tlaxcala Colegio Nacional De Cirujanos Dentistas Por la Asociación De Odontología Restauradora AC Consultorio Dental Que te ofrece calidad Excelencia Y honradez Visítanos en Roberto Covarrubia Sur Número 207 En Guamantla Tlaxcala Consultorio Dental Del Cirujano Dentista Manuel Neblina Ramos Si quieres decorar interiores y exteriores Con material de la más alta calidad Y el mejor precio en el mercado Sejofra te ofrece perfiles Para paneles de yeso Y pastas texturizadas Panel Rey Permabase Tabla Roca Herramientas Placa Y renta de andamios Visítanos en Visítanos en calle Allende Norte Número 607 En el centro de Guamantla Tlaxcala A un costado del Che Pide informes Al 247 47 208 93 Sejofra Fabricantes de perfiles Para paneles de yeso Y pastas texturizadas Capam te invita a realizar tus pagos a tiempo Y pone a tu disposición los siguientes trámites Cambio de titular Baja temporal Constancia de servicios Apoyo para personas de la tercera edad Y discapacitados Visítanos en Calzada del Pozo Número 121 Barrio de San Miguel En Guamantla Tlaxcala Contáctanos al número 4721938 Para reportar cualquier fuga O visita nuestro portal capam.org.mx ¿Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable? En Prenda Auto Fitmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas Porque en Prenda Auto Fitmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados En tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche En cualquiera de nuestras sucursales en Pueblo de Cuauhtémoc en Guamantla Y en Plaza Apisaco Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005 Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc Y en Plaza Apisaco de 11 de la mañana a 7 de la noche Pide informes al 241-417-3843 Prenda Auto Fitmex En Taller de Tareas tus peques están en buenas manos Con atención personalizada y profesional Visítanos en Hidalgo Poniente número 301 Colonia Centro en Guamantla Tlaxcala Ofrecemos terapia de lenguaje Regularización a niños de todas las edades Además, atendemos problemas de conducta Niños con déficit de atención e hiperactivos Niños con autismo Enseñanza en áreas como matemáticas y en lectoescritura Pide informes al número 247-101-5936 O al 472-4474 Taller de Tareas Autotransportes Tlaxcala, Pisaco o Amantla La mejor opción para viajar al destino que tú quieras Contamos con las más modernas unidades Para que viajes cómodo y seguro Además, te brindamos un servicio cálido y amable Para que tu viaje sea confortable Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad Y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece Autotransportes Tlaxcala, Pisaco o Amantla ¿Necesitas enviar un paquete? Esta feta es la solución Servicio de mensajería y paquetería Además, contamos con empaques Artículos de oficina y regalos Visítanos en Matamoros Poniente Número 108A Guamantla, Tlaxcala Comunícate con nosotros al 247-47-265-49 Esta feta Servicio de mensajería y paquetería Hablando de salud Con el químico-farmacobiólogo Lorenzo Reyes No te lo puedes perder todos los miércoles A partir de las 6 de la tarde Escúchanos a través de Radioinformativo Guamantla La Britney's, el Chilaquil, las Crackets, el Jairo y el Guamantrol Traen para ti el informativo turbado de Guamantla Con noticias y secciones que te dejarán boque abierto Escúchalo solo aquí en Radioinformativo Guamantla Trolleando la noticia Con el Chilaquil y la Britney's No dejes de escucharnos a las 4 de la tarde todos los martes A través de Radioinformativo Guamantla Desde la ciudad de Guamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico Radioinformativo Guamantla Somos Grupo Guamantla.org Impreso, Internet, Radio y Televisión La nueva era digital en medios Operadora Grupo Guzdanic Promotoría, Cambaseo y Tutoría Solicita ejecutivos de venta para las marcas Infinitum, Exceso de Velocidad Movistar y Calendarios LEN Ofrecemos sueldo base más comisión Capacitación continua y crecimiento constante Interesados presentarse para entrevista En Zaragoza Poniente, número 506 En Guamantla, Tlaxcala De lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde Operadora Grupo Guzdanic Promotoría, Cambaseo y Tutoría Solicita ejecutivos de venta para las marcas Infinitum, Exceso de Velocidad Movistar y Calendarios LEN Ofrecemos sueldo base más comisión Capacitación continua y crecimiento constante Interesados presentarse para entrevista En Zaragoza Poniente, número 506 En Guamantla, Tlaxcala De lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde Operadora Grupo Guzdanic Operadora Grupo Guzdanic Promotoría, Cambaseo y Tutoría Solicita ejecutivos de venta para las marcas Infinitum, Exceso de Velocidad Movistar y Calendarios LEN Ofrecemos sueldo base más comisión Capacitación continua y crecimiento constante Interesados presentarse para entrevista En Zaragoza Poniente, número 506 En Guamantla, Tlaxcala De lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde Operadora Grupo Guzdanic Promotoría, Cambaseo y Tutoría Solicita ejecutivos de venta para las marcas Infinitum, Exceso de Velocidad Movistar y Calendarios LEN Ofrecemos sueldo base más comisión Capacitación continua y crecimiento constante Interesados presentarse para entrevista En Zaragoza Poniente, número 506 En Guamantla, Tlaxcala De lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde Operadora Grupo Guzdanic Promotoría, Cambaseo y Tutoría Solicita ejecutivos de venta Para las marcas Infinitum, Exceso de Velocidad Movistar y Calendarios LEN Ofrecemos sueldo base más comisión Capacitación continua y crecimiento constante Interesados presentarse para entrevista En Zaragoza Poniente, número 506 En Guamantla, Tlaxcala De lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde Operadora Grupo Guzdanic Promotoría, Cambaseo y Tutoría Solicita ejecutivos de venta Solicita ejecutivos de venta para las marcas Infinitum, Exceso de Velocidad Movistar y Calendarios LEN Ofrecemos sueldo base más comisión Capacitación continua y crecimiento constante Interesados presentarse para entrevista En Zaragoza Poniente, número 506 En Guamantla, Tlaxcala De lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde Operadora Grupo Guzdanic Promotoría, Cambaseo y Tutoría Solicita ejecutivos de venta para las marcas Infinitum, Exceso de Velocidad Movistar y Calendarios LEN Ofrecemos sueldo base más comisión Capacitación continua y crecimiento constante Interesados presentarse para entrevista En Zaragoza Poniente, número 506 En Guamantla, Tlaxcala De lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde Operadora Grupo Guzdanic Promotoría, Cambaseo y Tutoría Solicita ejecutivos de venta para las marcas Infinitum, Exceso de Velocidad Movistar y Calendarios LEN Ofrecemos sueldo base más comisión Capacitación continua y crecimiento constante Interesados presentarse para entrevista En Zaragoza Poniente, número 506 En Guamantla, Tlaxcala De lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde Operadora Grupo Guzdanic Promotoría, Cambaseo y Tutoría Solicita ejecutivos de venta para las marcas Infinitum, Exceso de Velocidad Movistar y Calendarios LEN Ofrecemos sueldo base más comisión Capacitación continua y crecimiento constante Interesados presentarse para entrevista En Zaragoza Poniente, número 506 En Guamantla, Tlaxcala De lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde Operadora Grupo Guzdanic Promotoría, Cambaseo y Tutoría Solicita ejecutivos de venta Solicita ejecutivos de venta para las marcas Infinitum, Exceso de Velocidad Movistar y Calendarios LEN Ofrecemos sueldo base más comisión Capacitación continua y crecimiento constante Interesados presentarse para entrevista En Zaragoza Poniente, número 506 En Guamantla, Tlaxcala De lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde Operadora Grupo Guzdanic Promotoría, Cambaseo y Tutoría Solicita ejecutivos de venta para las marcas Infinitum, Exceso de Velocidad Movistar y Calendarios LEN Ofrecemos sueldo base más comisión Capacitación continua y crecimiento constante Interesados presentarse para entrevista En Zaragoza Poniente, número 506 En Guamantla, Tlaxcala De lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde Operadora Grupo Guzdanic Promotoría, Cambaseo y Tutoría Solicita ejecutivos de venta para las marcas Infinitum, Exceso de Velocidad Movistar y Calendarios LEN Ofrecemos sueldo base más comisión Capacitación continua y crecimiento constante Interesados presentarse para entrevista En Zaragoza Poniente, número 506 En Guamantla, Tlaxcala De lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde Operadora Grupo Guzdanic Promotoría, Cambaseo y Tutoría Solicita ejecutivos de venta para las marcas Infinitum, Exceso de Velocidad Movistar y Calendarios LEN Ofrecemos sueldo base más comisión Capacitación continua y crecimiento constante Interesados presentarse para entrevista En Zaragoza Poniente, número 506 En Guamantla, Tlaxcala De lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde Operadora Grupo Guzdanic Promotoría, Cambaseo y Tutoría Solicita ejecutivos de venta Solicita ejecutivos de venta para las marcas Infinitum, Exceso de Velocidad Movistar y Calendarios LEN Ofrecemos sueldo base más comisión Capacitación continua y crecimiento constante Interesados presentarse para entrevista En Zaragoza Poniente, número 506 En Guamantla, Tlaxcala De lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde Operadora Grupo Guzdanic Promotoría, Cambaseo y Tutoría Solicita ejecutivos de venta para las marcas Infinitum, Exceso de Velocidad Movistar y Calendarios LEN Ofrecemos sueldo base más comisión Capacitación continua y crecimiento constante Interesados presentarse para entrevista En la UTT aseguramos su formación académica Formamos líderes y profesionales Que compiten de manera satisfactoria Ante la actual demanda laboral Con personal docente calificado Un amplio plan de estudios Las mejores instalaciones y laboratorios Guiarán de ti un triunfador Nuestras instalaciones están ubicadas En carretera al Carmen Chalpatla Guaya sin número En Guamantla, Tlaxcala Universidad Tecnológica de Tlaxcala Ciencia y Técnica para el Desarrollo Cortes, choripán, vino y más El mejor sabor y una nueva experiencia para degustar En gusto uruguayo Abrimos viernes, sábados y domingos Nos encontramos en Juárez Norte, número 10 En Guamantla, Tlaxcala Servicio domicilio al 4720239 Búscanos en las redes sociales como Gusto Uruguayo Radio Informativo Guamantla La radio hablada del pueblo mágico de Guamantla Transmitiendo desde Juárez Norte 215 Interior 13 En Guamantla, Tlaxcala Pueblo Mágico A través de la frecuencia digital de Guamantla.org Línea Telefónica 247-137-2697 Y 247-109-1863 Una nueva alternativa en Radio Virtual La obra está aquí La obra está aquí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Y 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 Y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Please help me mend my broken heart And let me live again I can still feel the breeze That rustles through the trees And misty memories of days gone by We could never see tomorrow No one's in a world about the sorrow How can you mend the broken heart How can you stop the rain from falling down How can you stop the sun from shining What makes the world go round And how can you mend this broken man How can a loser ever win Please help me mend my broken heart And let me live again La-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!